Ya estamos al aire. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Nosotras aquí extrañándoles mucho desde vivir el confinamiento. Habíamos estado en pausa dos sábados y ya estamos aquí de vuelta y con mucha sed. De hecho, se nos está antojando una cerveza. Aunque estamos ahí viendo si el horario es el más pertinente. Siempre pensando que hay un lugar donde ya pueden tomar cerveza. Pero bueno, estamos aquí y también listas con todo el ánimo, con toda la actitud. Yo con mi sombrero no tengo de bruja, pero es el único que tengo, por eso no lo puse. Mi escoba está al lado, el caldero sí se lo usé. Hoy vamos a hablar de las cervezas y las brujas, por eso es lo que estoy comentando. Y para ello hemos invitado a Paco, a Diana, Armando y a Lucía. Paco, Diana y Armando nos acompañan desde Ensenada, Lucía está en la Ciudad de México. Y bueno, Areli y Rosario y una servidora nos encontramos desde estas tierras del Valle de Toluca. Rosario más cerquita de Sinecatepec y Areli y yo acá en Toluca la Bella. Y bueno, pues no sé si recuerdan quienes nos han acompañado y quienes empiezan a conectar, que hace algún ratito, no sé, como dos meses quizá, y no lo recuerdo porque el tiempo está pasando muy rápido, tuvimos a Armando como invitado de una mesa, de una de las sesiones de vivir al confinamiento, para hablar sobre el vino. Y ahí, mientras platicábamos ese día antes de salir al aire y después de que nos despedimos, tocamos el tema de las cervezas y pues salió una historia maravillosa de la relación que hay de las brujas con las cervezas. Y entonces pensamos que sería, pues, muy lindo tenerlo nuevamente como invitado y además sumar a otros invitados para que podamos conocer un poco más de esta maravillosa historia. Y bueno, pues dejo ahora en el uso de la palabra a Rosario para que haga los comentarios. Ellos se van a presentar, porque regularmente Rosario los presenta, aunque en esta ocasión ella sugirió, y nos parece muy bien, que sean ellos quienes se presenten y después de que cada uno nos diga quién es, pues Rosario pueda hacer los primeros comentarios y empezar a hurgar sobre este tema que es las brujas y las cervezas. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues no sé si quieren empezar, porfa, Paco. Hola, yo soy Paco Talamante, soy cervecero, canería cerveza, para ser exactos, hago la Ensenada Beer Fest también y pues presido la asociación de aquí de Cervecerías Artesanales de Ensenada. Sí, bueno, ya, estamos invitados cuando se nos ofrezca, ¿verdad? Cuando gusten, ya saben, a la orden. Para ir, ok, digo, cuando se pueda. Muchas gracias, Francisco. No sé quién quiera seguir de presentarse. Diana. Hola, yo soy Diana Arcos, también soy cervecera y yo trabajo en la cervecería de Cervecería Wenland en Ensenada. Bien, sufriendo mucho en Ensenada. Invitados cuando gusten. Claro, sí, lo estamos anotando, ¿eh? Lo que pasa es que en el fondo estamos organizando todo esto con gente de Ensenada porque queremos ir pronto a Ensenada. En cuanto se pueda. Sí, Lucía. Hola, mi nombre es Lucia Carrillo, también soy cervecera, yo soy de la Ciudad de México y la cervecería en la que trabajo, que es mi cervecería, se llama Cervecería Cienoctanos y tenemos dos marcas, lo que es cervecería, marca Itañaña, marca Patacán y en mis tiempos libres me dedico a ser juez de cerveza. ¡Guau! ¡Qué bien! Ya nos contarás más, Armando. Bueno, Armando Orozco, algunos ya me conocían, yo vivo acá en Ensenada, yo soy asesor en procesos de fermentación, tanto cerveza como vino y algunas otras cosas más y soy actualmente coordinador del laboratorio de análisis del Centro de Estudios Vitivinícolas de Baja California y coordinador de la planta piloto, ¿no?, del instituto. Entonces, o sea, ya no. Soy básicamente borracho con título. ¡Qué bien! Bueno, pues, como verán, tenemos, estamos hoy en serio como muy contentos gracias a la presencia de nuestras dos brujas de hoy, que son Lucía, que ustedes tienen que saber que Lucía se llama Lucifer en WhatsApp, lo que me encantó, ¿no? Porque, pues, una buena bruja se tiene que tener un nombre que haga honor. Entonces, Lucía y Diana hoy son nuestras brujas y en este caso tenemos a tanto Armando como a Paco, que nos acompañan, digamos, haciendo también este vínculo. Y sí, bueno, ya Armando es, ya casi le vamos a dar el título como de el coordinador de la sección de vivir el confinamiento en Ensenada, porque nos da muchísimo gusto, de verdad, que desde allá, porque ustedes saben que para ellos en Ensenada son dos horas menos, con lo cual es bastante temprano para un cervecero estar despierto de esta hora conversando con nosotros. Y bueno, ya lo decía Ivette, y yo solo quiero poner en contexto la charla de hoy, que la verdad es que nos pareció un tema maravilloso. Quizá muchos de ustedes ya lo sabían, nosotros no. Lo maravilloso de la ignorancia en este caso es que cuando uno se entera de las cosas, uno dice, queremos saber más, y bueno, qué mejor que hacerlo de la mano de los expertos para hablar acerca de esta relación que existe entre las brujas y las cervezas. Nosotros no lo sabíamos, así que nos quedamos súper impresionados y a lo mejor muchos de los que nos siguen tampoco lo sabían. Resulta que por ahí de la Edad Media, eran las mujeres las que se dedicaban, además de hacer todos los alimentos en casa, entre ellos, entre muchos otros alimentos, pues preparaban esto que después empezamos a conocer como cerveza. Que eran estos fermentos vinculados con la cebada y con el lúpulo y todas estas cosas, y pues los preparaban en estos grandes calderos. Sí, hoy nos estamos enterando, lo que tiene el caldero de la bruja es cerveza, lo cual nos puede parecer mal. Uno siempre, nunca se preguntaron qué tenía el caldero de la bruja a la que tanto le dan vuelta. Bueno, pues el caldero de la bruja no tiene nada más que cerveza. Entonces resulta que en la Edad Media eran justamente las mujeres las que se dedicaban a hacer, entre otros alimentos, la cerveza. Y como no había como mucha agua potable y este tipo de casos, lo que la gente bebía era cerveza. Y pues la cerveza no daba exactamente para hacerse súper millonario, como hoy quizás sí, ya nos lo dirá Paco. Pero lo que daba era por lo menos para mantener a la familia y así. Entonces las mujeres se quedaban viudas o no sé qué, para como complementar el gasto de la familia, pues se dedicaban a vender la cerveza. Y pues todos estos íconos que nosotros vemos alrededor de las brujas tienen que ver con la cerveza. Eso es lo que me pareció más divertido. Ya nos contarán ustedes la relación de el gato, la escoba, el sombrero puntiagudo. Todos esos elementos que nosotros normalmente relacionamos con la Edad de bruja, resulta que eran elementos de las cerveceras. Y después, claro, viene la Inquisición, las empiezan a perseguir. Y después resulta que, ustedes ya me lo confirmaron, pero después ya no fueron las mujeres, sino los monjes los que se empezaron a dedicar un poco a la fabricación de la cerveza, después de la persecución que hubo acerca de ellas, porque las asociaron con la magia y este tipo de cosas. Y el día de hoy estamos convencidos que tiene que ver con magia, ¿no? Eso es cierto. Porque hay algo que sucede, que hay unas cervezas que nos gustan más que las otras. Decía Arely, y quizá por ahí podemos empezar con los comentarios, si ustedes nos pueden compartir, ¿qué cerveza les gusta más? ¿Hay quienes saben de cerveza? Yo confieso que, pues, yo no sé. Y cuando decía Arely que lo dijéramos, yo decía, pues, yo no sé cuál me gusta. Solo sé que en unas sí me gustan más que otras. A mí no me gusta esa cerveza como muy pesada, me gusta como más la cerveza ligera. Creo que debe ser clara, pero no lo sé. Pero sobre todo me gusta más, en algunos momentos, me gusta más cuando hace calor, por ejemplo. Cosa que nunca sucede en Toluca. Bueno, hoy sí está haciendo sol, pero es como una cosa rarísima. Pero no me gusta la que es muy, muy pesada. Una vez llegué a probar una cerveza que parecía que era como una cena. O sea, era negra, así como muy oscura. Tenía mucha espuma. Y la tomé y era así como me sentía como que me hubiera comido así un bife completo. Ya ustedes nos explicarán de qué va, pero pues, bienvenidos y nos gustaría que nos cuenten acerca de esta historia de ¿y qué se siente ser bruja, Diana, Lucía? Cuéntenos. Oye, pero antes ya el público nos está diciendo que la que no se ha presentado, no ha saludado, es Arely. Claro. La palabra, así que, Arely. Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por seguirnos. Bueno, pues nada, yo estoy muy contenta porque la cerveza me gusta mucho y tampoco sé mucho de cerveza, pero hoy voy a aprender. Mi cerveza favorita creo que es la que no le gusta a Rosario porque a mí me gustan las Stout. A mí sí me gustan las cervezas como más pesadas. Y también, además de que estoy contenta porque me gusta la cerveza, estoy contenta justo por saber que las mujeres han estado ligadas a la producción de una bebida, que es una de mis bebidas favoritas y no solo mía, sino de millones de personas en el mundo. Porque también, si no lo sabían, hay una diosa de la cerveza, que ya ahora nos lo van a platicar aquí nuestros invitados. Y esta diosa de la cerveza se asocia también con la felicidad. Entonces, pues está muy bonito y está muy padre que hoy hablemos de la cerveza, de las mujeres y de la felicidad. Así que muchas gracias. Salud. Salud. Ah, perdón, pero nos iba a empezar a contar, Lucía, qué era lo que sentía de ser una bruja, una bruja cervecera. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, he olvidado decir que tengo otra cervecería, que de hecho se llama Cervecería Bruga, con doble G. Y justamente, como somos dos mujeres las que estamos ahí y un dragón, que es nuestro socio, decidimos ponerle bruja justamente por toda esta relación que hablaban en un inicio, que eran las mujeres que hacían, comillas, hechizos. O sea, en realidad creo que toda la historia de la Edad Media, de cómo empezó la mujer a hacer cerveza y toda esta parte de hacerlo como, hasta cierto punto de una manera como muy, algunas personas dicen que es satánico, otros misterioso, otros hechizos, pócimas y demás. Pero me gusta toda esta parte de la historia porque, pues al final del día eran, como utilizaban demasiadas hierbas, como antes existía una mezcla que no necesariamente era el lúpulo y hacían una mezcla de especies, entonces estaba el caso, lo aromatizaban, lo saborizaban, entonces como la gente empezó a relacionar. Pero a mí me gusta mucho este tema de la historia, todas las cosas místicas. Me encanta esa época, la Edad Media es como mi edad, hubiera sido feliz viviendo en esa temporada, seguro hubiera sido brujas cerveceras, sin duda alguna. Y lo que más me gusta es como todos estos pequeños conceptos de, por qué la escoba, por qué el sombrero y toda esta parte, que creo que lo que se me hace más interesante es, siguen siendo estas mujeres empoderadas que estaban solas por algún motivo y que tenían, pues que sacar sus gastos y al final del día como las mujeres se dedicaban a este tema de la cocina, de la casa y demás, pues tenían que hacer esta parte de, pues me sobra mi comida, me sobra mi cerveza, entonces tengo que ver la manera de venderlo o de hacer algo con eso para yo tener ingresos. Entonces el hecho de que ellas empezaran a poner su escoba como estándar de, aquí se vende cerveza, o en algunos casos ponían como guirnaldas de lúpulos, en ese entonces ya estaba como también el lúpulo. Y creo que lo que más me encanta es cómo se iban a las plazas y cómo en esa época, si recordamos, estaba de moda los sombreros de pico, que podría ser de un pico o de dos picos, entonces estaba muy padre como la manera de visualizar el tema de cómo me voy a distinguir entre todos los demás comerciantes, pues bueno, voy a utilizar un sombrero de pico negro para que cuando me vean caminando por la plaza digan, ah, ella vende cerveza. Entonces era como su estrategia y esa parte se me hace, toda esa parte de la historia de la Edad Media se me hace increíble. Qué padrísimo, Lucía, muchas gracias. Y tú tienes, bueno, cuéntanos tú, Diana, si tienes un sombrero o un distintivo que te distinga en la época contemporánea como maestra cervecera. Pues yo puedo decir que mi primer contacto con ya el mundo cervecero profesional fue en España cuando estaba haciendo mi máster en cerveza y hice mis prácticas en una cervecería en Barcelona y la chica que estaba como maestra cervecera, pues era una chica alemana, ¿no? Y aparte ella era cineasta y entonces súper rara combinación, ¿no? Porque le apasionaban estas dos cosas, el cine y la cerveza. Y recuerdo que mi admiración, más bien, mi admiración por ella es muy grande porque, o sea, sí me sorprendió mucho verla y como verla actuando y manejando súper bien todo el equipo y todo. Y tenía a su cargo, pues, otra asistente mujer, una canadiense. Igual súper apasionada y de repente, pues, entré yo y había días que estábamos nosotras tres manejando prácticamente la cervecería, ¿no? Y fue uno de mis primeros acercamientos en la industria y con solo mujeres, ¿no? Muchas gracias. Y además de que la historia de la cerveza ha estado ligada, como ya vimos, sin lugar a dudas, a las mujeres, pues eso no implica que los hombres no hayan participado de la cerveza. De hecho, al menos en el país, se asocia mucho a la cerveza con una cuestión como de la construcción del macho, ¿no? Inclusive, si no mal recuerdo, la cervecería Tecate sacó hace algunos años una serie de comerciales en los que decían que si eras un macho, que si le pegabas a tu esposa, que si decías groserías. O sea, que si eras un macho, macho, ni tomaras esa cerveza porque esa cerveza no era para ti. Sin lugar a dudas, todos mujeres y hombres degustamos de la cerveza y mujeres y hombres las hacemos. Y en ese sentido, me gustaría que Paco nos comentara un poco sobre qué ha implicado durante el confinamiento producir cerveza, vender cerveza y degustar cerveza. Perdón, me tardé un poquito en cómo se llama el levantar mi micrófono. Bueno, este, mira, creo que este año hemos aprendido mucho. Ha sido buen año en el sentido de aprendizajes, de evolución en la manera en cómo vendemos la cerveza, cómo la promocionamos. Yo creo que degustar cerveza, pues eso no ha parado, ¿verdad? Eso todo el mundo de alguna manera u otra hemos tenido acceso a cervezas en este confinamiento. Hablando como cervecería, nosotros tuvimos prácticamente cinco meses cerrados, solamente vendiendo para llevar, que trajo también consigo sus complicaciones curiosas, ¿verdad? Nunca nos imaginábamos tener fila de gente para comprar cerveza. Le pasó a Wendland, de hecho, hubo hasta pleitos en las filas. O sea, cosas súper curiosas, ¿no? O sea, entonces, creo que, insisto, hemos aprendido mucho. Sé que nadie ha dejado de tomar cerveza. Todos los cerveceros, todas las cervecerías, tratando de sobrevivir esta cuarentena, pandemia, ya no sé cómo se llama, la verdad. Nueva normalidad. Confinamiento prolongado. Confinamiento es cierto. Sí, sí. Los que no les gustaba su casa, ahora van a aprender a amarla. Entonces, creo que todos buscamos nuevas maneras de acercarnos a nuestros consumidores y hacerles llegar la cerveza, ¿no? Entonces, no hemos parado. En Baja California, gracias a Dios, no nos, ¿cómo se llama? No nos dijeron que teníamos que parar de producir. Sí, paramos de producir y bajamos incluso personal y varias cosas que no nos gustaría haber hecho para sobrevivir, ¿verdad? Por lo mismo que las ventas se fueron de un, ¿qué te gusta? Yo creo que sí le pegamos como al 10% de lo que normalmente vendemos mensualmente, ¿no? Entonces, se pueden imaginar la bajada tan fuerte para la industria. Pero, pues, bueno. Eso es lo que tenemos que, con lo que tenemos que vivir, nos tenemos que adaptar, tenemos que seguirle. Y punto y aparte, me gustaría platicar un poquito también de lo que estaban diciendo las mujeres cerveceras. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esa onda, ¿no? Y me voy antes de brujas, ¿no? Me voy a Egipto, donde las que eran las encargadas de hacer cerveza eran las mujeres, no los hombres, ¿no? Entonces, yo le veo más un trasfondo económico y de poder lo que pasó en las épocas medievales, que el hecho de que quién hacía la cerveza, ¿no? Si el hombre o la mujer. La verdad, las cosas que conozco a muy buenas cerveceras siempre tienen cosas locochonas. Yo siempre he dicho también que la mujer tiene un paladar más desarrollado que el hombre. Hablando de cerveza, simple y sencillamente, nosotros como hombres estamos acostumbrados a tomar nada más plagers, ¿no? Pilsners, tranquilas, que todos saben iguales. Y las mujeres, no. Las mujeres a lo mejor si no toman cerveza, pues toman vinos, toman coctelería, toman cosas más complejas. Y eso hace que su paladar sea más desarrollado, ¿no? Nosotros cuando empezamos, bueno, yo cuando empecé a vender cerveza me di cuenta que le podía vender más fácil cerveza de las que yo hacía a una mujer que a un hombre. Un hombre así como, ¡eh! Esto queda como atole, ¿no? No, es un stout, debe de saber, oscuro, café. En cambio, llegaba una mujer, la probaba y era así, ¡ah, qué rico! Me acuerdo de mi café mañanero. Entonces, creo que a lo mejor mucha parte de la industria ha olvidado lo importante que es la mujer, tanto como productor como consumidor. Y que originalmente, porque yo creo que, bueno, nos podemos ir a la época de Babilonia, ¿no? Para la cuestión de la creación de las primeras cervezas, pero yo creo que la más fuerte sí fue definitivamente la cultura egipcia. E insisto, ahí las mujeres eran las que hacían la cerveza. Volviendo al contexto medieval, siento que fue más político y económico porque ya se vendía, ¿verdad? Ya la cuestión de las sombreros puntegudos, como lo mencionaba Lucía, pues sí, era para ellas hacerse ver como cerveceras, para que la gente supiera que eran cerveceras. La cuestión de la escoba afuera del lugar, ¿no?, de la casa, que era para que supieras que había cerveza fresca. Y pues sí, yo creo que data de la ley de pureza cuando empiezan a limitar a la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer, como lo comentaba Babilonia, usaba los gruts, ¿no?, que eran diferentes raíces y otras cosas para frutas y otras cosas para darle sabores, aromas, amargores a la cerveza. Y cuando sale la ley de pureza, pues agua, lúpulo, levadura, y va ahí, ¿no? El grano, adiós, va ahí. Entonces ya no puedes usar ahí lo otro. También tienes la parte de los monjes, que ellos siempre habían hecho cerveza, ¿no? Y la iglesia está muy fuerte en la época medieval con todo este rollo de, ¿cómo se llama? Ah, se me fue la palabra. De las persecuciones de los herejes. Y ellos quieren controlar también, es un ingreso fuerte, ¿no? O sea, la gran mayoría de las personas, como lo mencionaban, toman cerveza en Europa para evitar infectarse con cualquier cosa que el agua pudiera traer de un río, ¿no?, cochino. Y pues es cuestión de monedas, ¿verdad? Si me preguntan a mí el hecho de decirles brujas y perseguirlas y todo eso, es más que nada por cuestión de ellos decir, es que yo quiero el poder de producir este líquido que todo el mundo consume y que todo el mundo paga por él. Bueno, hasta aquí lo voy a parar porque ya lo hice como monólogo. Oye, Armando, de lo que decías, yo creo que cuando inició el confinamiento hubo dos cosas que sorprendieron. En el mundo fue el papel del baño, pero en México, además del papel de baño, de que se agotó, fue también el tema de la cerveza, que estuvo ahí como dos o tres días en Twitter porque todo el mundo, cuando dijeron que iba a parar la producción de cerveza, quiso tener las reservas suficientes, aunque nadie sabía que iba a ser este confinamiento prolongado, si no, habría entrado más en crisis y en pánico la sociedad. Eso lo tengo como muy presente, que sí resultó ser como algo muy peculiar en nuestro país, el tema del desabasto de la cerveza. Sí, aquí lo que pasó, como empezó la pandemia, muchos, pues la gente experta en la industria ya, en las mega cervecerías, que le llamamos, que son ya las cervecerías muy, muy grandes, sucede que la gente experta, pues ya es mayor, entonces también necesita mucha gente para trabajar en industrias así de grandes, salvo, no sé, Hanser Busch, que es Budweiser en Estados Unidos, tendrá automatizado a un nivel que no necesitan casi personal en el área de producción, pero de ahí en fuera la mayoría de las cervezas en el mundo, de cervecerías, perdón, en el mundo, necesitan mucho personal. Entonces, cuando se viene esto del confinamiento y dicen, tiene que haber una separación de dos metros, 1.5 metros, etc., pues se dan cuenta que la planta no es tan grande como para albergar a tantas personas con una separación de dos metros, entonces empiezan a mandar a sus casas también para que no haya contacto, pues que se transportan en transporte público, etc., entonces baja la producción y por estar en confinamiento aumenta el consumo y se vuelve todo un problema, ¿no? Entonces, hay días, o sea, sí, fueron como casi un mes que no había cerveza a los cerveceos artesanales, nos daba risa todos los memes que aparecían en Facebook porque los que nunca probaban cervezas artesanales que porque estaba muy cara, que porque estaba muy fuerte, ahora sí andan tomando cerveza artesanal porque querían tomarse una cerveza, ¿no? Y ahí la verdad es que estuvo, por esa parte estuvo padre, ¿no? Ya lo comentábamos en el programa anterior, en el caso del vino fue al revés, en el caso del vino, ese sí es más caro y sí es, pues es una industria que es anual, en realidad, les pegó algunas vinícolas hasta el 80%, ¿no? O sea, del 80%, bajaron sus ventas hasta un 80%, entonces, sí estuvo más más canijo, ¿no? Y retomando un poco lo que decía Paco, yo creo que todavía nos vamos más atrás, ¿no? Al principio de los tiempos como el ser humano, como civilización y debemos agradecerle, o sea, ya hay ahorita evidencias científicas donde la mujer también era cazadora, no solo recolectora, como habíamos pensado, pero también las mujeres que se quedaban en casa a cuidar a las crías que se quedaban en las cuevas, no sé si nos vamos todavía más atrás, lo que hicieron ellas fue hacer algo maravilloso que es crear un lenguaje para poderse comunicar entre ellas. Entonces, de ahí surge el lenguaje como lo conocemos, de ahí empiezan a surgir todos los idiomas en el mundo, y luego si nos vemos, regresamos otra vez a la parte de Mesopotamia, regresamos a la parte de Egipto, nos damos cuenta que es una mujer, una diosa, la que les da en teoría o en la mitología, el poder al ser humano de producir la cerveza, que es Osiris, Osiris era la diosa de los egipcios, y luego si nos vamos con los griegos, es también una diosa, es Ceres, y los romanos es Demestes, que también es una diosa, y las dos son las diosas de la fertilidad y de la agricultura. Entonces, de hecho, actualmente el término cereal que es para todos los granos, viene del nombre de Ceres, y de hecho el nombre de la levadura que se utiliza para la fermentación en cerveza o para la fermentación como tal alcohólica se llama Saccharomyces cerevisiae, que si tú lo traduces del latín, cerevisiae significa Ceres vis vitae, la fuerza vital de Ceres, de la diosa de la agricultura. Entonces, es impresionante cómo en realidad la mujer ha ayudado o era en realidad la que tenía el mando. Yo no estoy en contra de la religión o de la creencia, sí estoy en contra de que te dictaminen qué es lo que tienes que hacer. Y ahorita que Paco mencionaba la palabra hereje, la palabra hereje significa el que piensa diferente. Entonces, la iglesia lo satanizó, la iglesia le dijo a todo mundo que un hereje es quien no creía en la iglesia, pero la palabra, la etimología de la palabra hereje proviene del no pensar, o sea, pensar de diferente manera. Entonces, las brujas en ese entonces o las cerveceras en ese entonces eran herejes porque pensaban diferente, porque hacían las cosas de diferente manera. Uno de las razones por las que empieza todo este caza de brujas precisamente es porque no lo sabíamos en ese entonces, lo sabemos ahora. Se hacían cervezas de todo tipo de granos. De hecho, la receta más antigua de cerveza es a partir de pan. Entonces, como el pan se hace de un chorro de cereales, al momento de procesarlo, de hacerlo cerveza, lo hacían migas, como quien dice, lo licuaban y lo echaban al caldero. ¿Qué pasa? Si había un pan de centeno, el centeno en condiciones de humedad elevada y condiciones de frío genera hongo. Ese hongo en particular que le pega al centeno en ciertas condiciones genera LSD, que es una droga. Entonces, imagínense, si agarran ese pan y lo avientan al caldero, pues al final se te acusa de bruja que fue, embrujaste a todo un pueblo entero porque todo el mundo andaba alucinando. ¿Me explico? Entonces, es interesante cómo la iglesia empieza a cazar a las brujas porque estaban haciendo hechizos cuando en realidad no teníamos la ciencia suficiente para demostrar que lo que estaban haciendo era simplemente por un error, por un error por no haber revisado el control de calidad a final de cuentas de los alimentos que estaban haciendo. Entonces, hay muchísimas historias como estas a través del tiempo en el cual a la mujer se le ha limitado. hablamos hablando de los monjes esta Gildegarda tiene un nombre tiene un apellido muy largo que es una monja alemana es la primera en documentar el uso del lúpulo en la cerveza porque nadie lo había documentado nadie había dicho que era esa hierba que se le ponía a la cerveza para que le diera el amargor para que le diera el aroma. Entonces, es una mujer la primera que lo hace. A partir de ahí es cuando después precisamente surge la ley de pureza alemana, ¿no? Pero la ley de pureza alemana también impide a las mujeres hacer cerveza. Entonces, digo, no estoy en contra de mi propio género pero realmente mi propio género unido con la iglesia no fue buena o la mejor combinación del mundo como para las mujeres la verdad, ¿no? Entonces, sí se fue haciendo todo una historia, todo un digamos como complot para que la mujer no hiciera ciertas cosas, ¿no? Y se dedicara solo a la casa, solo a estar con los hijos y la verdad es que digo, hay un chorro de ejemplos otra vez en la ciencia donde las mujeres nos han apoyado, donde la parte de las en fermentaciones ahorita estamos hablando de fermentación alcohólica pero fermentaciones de los quesos fueron mujeres, la fermentación de la conservación de alimentos, jamones y eso que al final de cuentas también es una fermentación sólido, fueron mujeres, bueno, vaya, ¿qué les puedo decir? Yo creo que el tema, yo creo que el pecado de la Edad Media particularmente porque han, ustedes ahí hecho algunos comentarios de la antigüedad donde no se estigmatizaba de esa manera a la mujer, por el contrario, había quizá un reconocimiento o al menos un respeto en el caso de la Edad Media fue una época muy muy complicada para muchos y particularmente para las mujeres que además se atrevían a estar solas, se atrevían a romper con este control machista de esta sociedad y la otra que lo han comentado de una u otra manera es que se atrevían a experimentar con esos conocimientos que tenían de la herbolaria y de la cocina se atrevían a experimentar y por supuesto que a veces les salía muy bien la combinación y a veces no les salía tan bien y obviamente cuando no les salía tan bien pues era el momento oportuno para culparlas de todos los males de la sociedad y entonces eran a partir de eso pues entonces eran difamadas y en muchas ocasiones fueron enviadas a la hoguera por ser consideradas efectivamente brujas y el punto central era que en realidad rompían con el control machista ¿no? Sí yo creo que yo creo que hay una cosa importante también que mencionar ¿no? La cerveza siempre ha sido como un líquido místico ¿sí? o sea tenemos que como dice ¿cómo se llama Armando? no entendíamos científicamente qué pasaba ¿verdad? pero sabíamos que cada vez que tomábamos este líquido de la señora del sombrero puntiagudo que ponía la escoba fuera de su casa ¿sí? algo adentro de nosotros cambiaba nos podíamos poner por lo general más felices yo espero que todos ustedes sean muy felices cuando toman alcohol pero también hay gente que se pone muy violenta ¿sí? o que cambia drásticamente su manera de ser entonces también podemos ver esa parte como como el mal ¿no? que hasta si nos vamos a tiempos modernos y lo vemos hasta ahorita todavía hay un hay un estigma muy fuerte sobre el alcohol ¿no? habiendo mil y un problemas más fuertes que el alcohol siempre que hay un problema doméstico o algo así por el estilo es el alcohol está involucrado en esto ¿no? entonces yo creo que de la cerveza como tal tiene mucho que ver hacia el perseguimiento de las mujeres haciendo cerveza en la época medieval no sé qué opines Dianita estás muy serio sí justo esa era lo que yo quería preguntarle tanto a Diana como a Lucía esa era en la época en el medioevo ¿no? la manera en que se veía el papel de la mujer tampoco es que la tenemos muy fácil las mujeres en este siglo XXI ¿no? ahí hay muchas muchas cosas ¿qué tal es ser mujer cervecera en el siglo XXI? bueno yo creo que actualmente es más fácil que hace o sea yo te puedo decir yo en 2012 intenté acercarme ya profesionalmente ¿no? y no me fue posible quise hacer unas prácticas en alguna cervecería y no me fue posible entonces pues mi camino se desvió un poquito de la cerveza ¿no? pero actualmente siento que las puertas cada vez se abren más o sea ya puedes ver a mujeres como Lucía que tienen ya sus propios proyectos cerveceros ¿no? y yo creo que ahora es más fácil que antes y estamos o sea ya hay grupos de mujeres asociaciones que ayudan a otras mujeres y cada vez la ayuda es más grande para para todas no sé Lucía ¿qué piensas? pues en mi experiencia yo para ser sincera el mundo más bien la vida me llevó a ser cervecera porque en realidad yo estaba un poquito más interesada del tema del vino pero mi formación es ingeniería de los alimentos y yo sabía en mi mente desde el momento uno que pise la universidad dije yo quiero dedicarme a los fermentos y buscaba la manera de buscar cursos talleres lo que fuera que fuera relacionado y que me diera más conocimiento para poder tener mayor conocimiento y poderme desarrollar de una mejor manera y gracias a eso caí en en redes de un curso de cerveza que me enseñó a hacer cerveza y curiosamente había una competencia amateur y nos dijeron ¿por qué no se meten? y así de pues no o sea es mi primera cerveza ¿no? afortunadamente me fue muy bien en eso y recuerdo que hubo un momento había un cervecero muy famoso que que era tan misogino y me molestaba tanto porque la primera vez que me presentaron con él su primer comentario no fue hola mucho gusto sino fue de ah la que siempre gana y se dio la media vuelta y se fue y así de ¿what? ¿qué pasó? ¿no? o sea ¿en qué momento ofendí? además ya después conociendo toda su trayectoria entendí la situación pero en un inicio para por lo menos para mí fue un poco complicado porque pues al final del día también una mujer en producción es como muy complicado hoy en día creo que está mejor visto y creo que muchas cervecerías ya nos apoyan como para decir sí claro mujeres vénganse vamos a apoyarnos y como comentó Diana esta situación nos llevó a que hubieran varios pues no sé si decirlo grupos asociaciones o como les quieran llamar de mujeres cerveceras que hoy en día nuestro estándar es ayudarnos y compartir porque creo que es la manera en como nosotras vamos a poder crecer y no por por decir los hombres son malos o cositas así sino como es un fin de apoyo entre nosotras que creo que eso nos ha hecho más visibles y eso ha hecho que crezcamos más en este mundo está muy bien me permiten recuperar aquí Paola Salgado dice una receta de mi abuela es poner una cerveza a serenar toda la noche bajo la luna y tomar un vaso de la misma en ayunas para quitar la bilis así que si alguien tiene ahí un problema de bilis ya sabe ahí Paola nos dejó esta receta de su abuela hay que probarla voy a tener que dejar un 6 o un 12 afuera para ver si funciona después de los 30 hay que cuidar la salud además de todo lo que ya nos platicaron de la historia y un poco como estas estas cosmovisiones que se tenían sobre la cerveza a mí me gustaría en mi espíritu de borracha que soy que nos contaran un poquito como el proceso de producción de una cerveza y además también como los tipos de cerveza que hay justo como para que entendamos que si nos gusta una corona nos está gustando una lager si nos gusta no lo sé y que el público nos vaya diciendo qué tipo de cerveza les gusta y que nos vayan apoyando ustedes para decirnos específicamente qué tipo de cerveza es qué granos contiene porque yo sé que algunas cervezas se hacen con maíz algunas cervezas se hacen con centeno algunas cervezas con diferentes granos entonces no sé si Armando que tiene más esta idea de la producción nos pueda comentar de qué va me quedé con el ojo así cuadrado este sí mira el grano por excelencia que se utiliza para hacer cerveza es la la cebada y la cebada puede ser tostada o puede ser malteada por eso a veces dicen es que es cerveza de malta ¿cuál es la diferencia? el proceso de malteado lo que hace es que la cebada cuando la traen del campo la ponen a humedecer y luego en unos días empieza a germinar cuando empieza a germinar las enzimas propias del grano empiezan a degradar los azúcares o se empiezan a generar los azúcares más bien los almidones para convertirlos en azúcar entonces cuando llega este momento lo que hacen es meterlo a secar con con aire caliente y se empieza a generar lo que le llamamos ahora sí el proceso de malteado ¿no? empiezan a tostarlo dependiendo de de lo que quieran obtener en sabor aroma y color se va dejando más tiempo ¿no? es como el café puedes tostarlo ligero puedes tostarlo medio puedes tostarlo oscuro ¿no? dependiendo de qué es lo que quieras obtener entonces ya partiendo de la malta el primer paso cuando cuando vas a elaborar una cerveza pues es obvio tener la receta en el caso no sé hablemos de una perdón de una Weizen en la Weizen alemana te pide que el 50% aproximadamente ¿no? puede variar de la de la malta base o de la malta que te va a dar la característica como como cerveza de trigo es precisamente malta de trigo ¿no? y de ahí le puedes poner hay un chorro de recetas puedes ponerle diferentes tipos de maltas para que te pueda generar diferentes sabores diferentes aromas diferentes colores en tu en tu cerveza ahora se muele la malta se pasa por un molino donde rompe la semilla y de ahí se pasa en agua caliente dependiendo otra vez del estilo que vayas a generar es el agua va a diferentes temperaturas es para extracción de enzimas para degradación extracción de colores de aroma de sabor etc ese paso en particular se le llama maceración cuando se macera la 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 malta saca todos sus componentes luego se enjuaga y después se pasa a la parte de cocción una vez que empieza a cocerse cuando empieza a hervir el el mosto ahora el líquido que básicamente es un té de 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 cebada se le agregan los lúpulos el lúpulo es el que le va a dar el amargor y es el que le va a dar el sabor este a este hierbas o cítricos o etc dependiendo del lúpulo que se le agregue este tiempo de cocción puede variar puede ser desde 30 minutos bueno creo que el mínimo es bueno si he hecho cerveza de 30 minutos pero por lo general es de una hora hasta dos horas de cocción dependiendo de lo que quieras obtener otra vez de ahí se enfría ya que le agregaste los lúpulos y todo ya que se pasó el tiempo se enfría y pasa al fermentador en el fermentador nada más revistas densidad por si vas a hacer una corrección de densidad también para notar cuál es tu densidad inicial por qué necesitas la densidad para saber qué grado de alcohol aproximado vas a obtener al final después de la fermentación le pones la levadura tarda de 10 a 15 días fermentando puede ser más puede ser menos dependiendo otra vez de tu fermentación y que quieras obtener y de ahí pasa un confinamiento se filtra perdón pasa un confinamiento en tanque para carbonatarse para ponerle el gas si es que lo vas a hacer otra vez si tú le vas a poner el gas a la cerveza o puedes hacer el método tan conocido que es el método champenois el método de la champaña que es no lo filtras y lo que haces es condicionarlo en botella agregarle azúcar y levadura para que haga la burbuja dentro de la botella de forma natural y es como si fueras una champaña de cerveza en el ya es muy raro que se haga de esa manera porque puedes tener riesgo de contaminación puedes tener riesgo de que la botella se rompa puedes tener muchos riesgos con respecto a ese método si no lo filtras entonces casi todo el mundo lo que hace es inyectarle el gas de ahí se embotella se etiqueta pues te la bebes para eso ya pasó de 20 a 30 a veces hasta 40 días dependiendo también del estilo de cerveza que quieras elaborar ese es el método así a grandes rasgos ¿no? oye tengo una duda Armando y no sé los demás igual nos quieren decir yo no entiendo mucho de cerveza tengo que reconocerlo pero entonces ¿cuál es la diferencia entre una cerveza de barril y una cerveza embotellada? ¿hay diferencia en lo mismo? no sé ¿cuál es mejor los expertos que dicen? no sé según yo nada más el contenedor uno es de acero inoxidable el otro es de vidrio no sé qué me pueden decir los demás pero oye pero nos puedes dejar ahí algún link en el chat de este proceso de elaboración de cerveza por si alguien quiere animarse a preparar alguna en casa con sombrero y gato y escoba ahora el tema del gato yo tú lo sabes que después de que comentaste esto a mí me encantó el tema y un poco hurgué sobre la relación entre las brujas y la cerveza y el gato justamente que también forma parte de los elementos con los que hemos crecido cuando pensamos en una bruja además del sombrero la escoba el gato también forma parte de estos elementos simbólicos de la bruja y tiene que ver con que los gatos ahuyentaban a los ratones de la malta ¿no? Sí, de hecho los gatos siguen siendo una excelente herramienta económica de y suavecita y suavecita y pelucho y hermosa y sí terapéutica ratones de ratones ratones y sin duda toda buena bruja tiene a su gato todo fenomenalmente hasta que van al baño por todas partes no, los gatos no van al baño por todas partes por eso puse cajita y les vale le tienes que comprar su cajita de arena es que los tienes que tienes que no, ahí sí estás estás increpando a los gatos de manera como yo los amo y van solitos a su cajita son muy limpios tenemos varias cajas en la cervecería y estos cadijos yo creo que saben que nos hacen enojar con esto y por eso van por donde quieren es que se me hace que les das demasiada cerveza y luego no encuentran la caja la maestra Laura nos está diciendo que ella ha escuchado que es mejor beber cerveza con espuma no sé a ustedes qué le pueden decir al respecto y también dice que a ella le gusta la cerveza bohemia y la noche buena que al igual que yo espera noviembre para que ya saquen a la venta la cerveza noche buena y las mandarinas y Sergio Mercado dice que él prefiere hay una la Stout y fíjate que ese también es una cosa no sé mucha gente yo he escuchado que dice por ejemplo que le encanta la cerveza noche buena ¿de qué está hecha porque la gente dice que guau y la esperan y es tan maravillosa ¿de qué está hecha esa qué tipo de cerveza es? pues originalmente era un estilo bock una lager bock ¿no? lo único diferente que tiene es que volvemos a la cuestión de lo de lo monotonizado que estaba nuestro paladar con las cervezas comerciales ¿no? todas eran prácticamente el mismo estilo y este yo si yo te hago una cata ciegas de todas las cervezas comerciales claras vamos a llamarlas así te puedo apostar que aunque tú digas que tomas Coors Light o Tecate Light o no sé Tecate no vas a saber cuál es quién y un 99% de las veces pasa eso y pues lo que hace una cerveza bock o bueno la nochebuena o la bohemia es que traen sabores más tostados más melosos a tu paladar entonces ¿cómo se llama? pues es un cambio fuerte para lo que estás acostumbrado de las cervezas claras ¿no? ahora económicamente hablando vamos a dejar a Bohemia un poquito de lado vamos a hablar de Nochebuena se hacía nada más una vez al año porque se ve que esas tandas de Nochebuena las iban a vender bien rápido pero si esa si esa cerveza la hacen anual para ellos no significa el retorno de inversión rápido porque son cervezas que se venden más lentamente que las cervezas claras por la cuestión del drink a brindar y pisteabilidad o como le quieran llamar ¿verdad? bien fíjate que eso no tenía no tenía y para quienes no sabemos mucho de cerveza ¿cuáles serían las con las que nos sugieren iniciar para ir adiestrando el paladar esto que dices? le quité el micrófono yo creo que tiene más que ver con qué es lo que te gusta a ti siempre que hay una persona nueva que se acerca a nosotros y quiere probar cervezas la primera pregunta que le hago es ¿qué te gusta? y no me refiero necesariamente nada más a tomar ¿no? muchas veces tú me dices que pues a mí me gusta un buen ribeye término medio ah ok va entonces yo ya sé para dónde va tu paladar o sea es que me gusta un chorro de pastel de chocolate o me gusta no sé cualquier cosa que sea comer o tomar pero que no sea cerveza nos ayuda a nosotros como cerveceros ayudarte a identificar cuál va a ser el estilo de cheve que más va a aceptar tu paladar ¿no? y es lo que estamos buscando nosotros darte eso y que tú digas ahora le va eso sí me gustó y ya por ahí empiezas ¿no? yo he descubierto también con el tiempo que hay que hay como una curva este todos empezamos con las lagers comerciales porque no hay cervecero que diga que no ha tomado nunca esa cerveza este de ahí empezamos a ser cheve o empezamos a consumir cervezas que van por ese lado por el lado maltoso de ahí empezamos a desarrollar cierto gusto por los caramelos entonces empezamos a escalar hacia las porters stouts empezamos con las astringencias y todos esos sabores y luego de repente empezamos hacia el lado lupuloso ¿no? pale ales americanas son un poquito lupuladas de ahí IPAs double IPAs empezamos a incrementar así todo el amargor y todo eso en nuestra boca después de ahí nos movemos hacia el lado sour que es este la acidez que limpia ese ese ¿cómo se llama? amargor y curiosamente terminamos en las lagers otra vez es como como un círculo ¿no? este es muy muy curioso eso tengo 13 años en el medio un poquito más de tiempo eso tomando cervezos de todos tipos pero este ¿cómo se llama? pero creo que es una curvita muy fácil con un círculo muy fácil que se puede seguir ¿verdad? no bueno yo tengo que volver a ver el video para sacar nota de todo lo que dijiste porque este o quizá lo más sencillo sea irlos a visitar a este a Ensenada y que nos por favor porque además además en en Baja California concretamente en esta zona recientemente se ha desarrollado una cultura también de la cerveza no solamente la del vino sino particularmente de cerveza artesanal que hay una infinidad de propuestas ¿no? en en Baja California particularmente la región de Ensenada yo creo que el norte en específico pues ha sido cervecero históricamente ¿no? hablando de todo el norte del país hay lugares muy fuertes ya ahorita en México cuando empezaron pues a lo mejor si era como cuando empezamos pues a lo mejor si era como DF Baja California ¿no? pero ahorita ya tienes por ejemplo la región de Jalisco está súper fuerte Nuevo León también está súper fuerte Nuevo León Tamaulipas están súper fuertes entonces este incluso la península Yucateca también tiene dos o tres muy buenas cervecerías entonces yo creo que ya no es cuestión del norte o de Ensenada o de Baja California yo creo que ya cada quien está empezando a desarrollar sus propios estilos o lo que se vende más en sus zonas y este y eso está haciendo a un México hablando de cerveza muchísimo más diverso ¿no? entonces ya tenemos comida tenemos vino tenemos mezcales tenemos tequilas y ahora tenemos cerveza ¿no? entonces está está muy 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 suave para la cuestión de la persona que va siguiendo todo el rollo gastronómico que tenemos en el país ¿verdad? Oye Paco y hablando de estilos perdón perdón Armando no es que hablando de estos estilos que dicen y de la variedad de los tipos de cerveza que hay bueno hay una pregunta de Gaby Coppola que nos dice que qué opinan de las cervezas a las que les ponen distintos sabores como chocolate y un poco también que nos dijeran bueno a mí cuando se me antoja una cerveza se me antoja de diferente tipo de acuerdo a la ocasión en la que estoy es decir si estoy como en la playa o así pues si se me antoja una lager como fría si estoy como ya más cenando y estoy como con un bistec de tres un bistec pues ya me pido un stout o sea las cervezas también tienen su maridaje ¿no? o sea y en esos estilos quizá Lucía nos pueda ayudar un poco pues porque nos dijo que era juez de cervezas o algo por el estilo sí justo quería responder y a mí a mí se me hace que a veces también cuando comenzamos a hacer cerveza de repente somos como muy puritanos y decimos no no cómo le vas a poner algo más y no sé qué y dices bueno pero hay 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 diferentes maneras de atacar ese ese tema pero a mí me gustaría hacerlo como como juez primero y ya después como cervecera y y como juez es bien interesante porque adicionarle un ingrediente extra implica un tema de complejidad sensorialmente hablando porque no es que tengas tu cerveza y le pongas el puré o sea no es un cóctel sino que va más allá tienes que ver en qué parte de la elaboración lo vas a poder adicionar y cómo lo vas a adicionar entonces cuando tú como juez te entregan una cerveza que te dice que tiene sandía y limón pues en tu mente está la sandía y limón fresco y tienes que ver si la cerveza está elaborada de la manera correcta es decir si te dicen que es una IPA tiene que saberte a una IPA y si dicen que tiene sandía y limón pues debes de percibir la sandía y el limón o sea el balance que buscamos sensorialmente tiene que estar ahí perfectamente bien balanceado y bien distintivo porque en algunos casos nos pasa que adicionamos productos y queremos que sepa tanto que se pierda el estilo base entonces ya no se siente como la cerveza base como cervecera a mí me gusta mucho porque es un tema muy complejo porque tienes tienes que ver en el proceso dependiendo del ingrediente número uno tienes que hacer información del ingrediente porque no no vas a echarle manzana así al rojo vivo no le vas a adicionar y esta es la parte de bruja que más me gusta en mi caso en mi cervecera tienes que investigar del ingrediente tienes que ver cuáles son sus cualidades cuáles son sus propiedades y de acuerdo a eso tienes que ver cómo se lo quieres adicionar a tu cerveza si se lo quieres adicionar para que le dé aroma sabor amargor lo que tú quieras entonces se vuelve un tema de técnica un poco más complejo que hacer una cerveza convencional que no quiere decir que hacer una cerveza convencional no sea complicado pero la realidad es que necesitas hacer un poquito más de investigación y en mi cervecería lo que a veces hacemos es si queremos hacer una cerveza por ejemplo ahora que fue temporada de chiles en Nogada pues nosotros hicimos una deconstrucción de un chile en Nogada en el sentido que teníamos que buscar qué aromas y sabores queríamos destacar de ese chile en Nogada y teníamos que buscar el contraste porque al final del día hoy en día también creo que la cervecería artesanal lo que hace es que busca este maridaje no necesariamente estar pisteando sí sí se puede pero también lo que buscamos es que tengan una experiencia sensorial totalmente diferente y para eso se necesita el tema de maridaje y nosotros hicimos una cerveza sour que tenía jugo de granada y tuna roja porque si tú lo ves en contraste con un chile en Nogada necesitaba esa parte de acidez por la parte de la crema y sabores que acompañaran por la parte del relleno del chile en Nogada que de repente la gente decía o sea cómo pero cuando lo probaban en el ensamble era tan bien porque era un maridaje de acompañamiento y no de contraste que creo que balanceaba muy bien y es lo que nosotros buscamos a veces hacer en nuestras cervezas hacer cervezas que son para maridaje y que busquen complementar algo más evidentemente para los que ya son más cerveceros pues sí se pueden tomar y sentar una cerveza así normal sin necesidad de maridaje pero justamente es un valor agregado que nosotros como cerveceros cuando hacemos cervezas diferentes buscamos con el cliente como decía Paco cuando vas en cenada hay una explosión de sabores en todos lados que los necesitas probar y son de los mejores viajes porque tienes un buen vino tienes muy buena comida entonces lo acompañas es una mejor experiencia y eso está como súper 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 interesante pues yo no veo mal que se utilicen ingredientes siempre y cuando los agreguen de una manera correcta es muy importante ver el tema de toxicidad lo que hablaban anteriormente de que habrían podría tener el riesgo de alguna contaminación o que no lo adicionaste bien o lo que sea y también el tema de los alergenos porque puedes adicionar un ingrediente que puede ser tóxico para una persona y eso es muy importante ponerlo en el etiquetado y pues que se atrevan a probar ese tipo de cervezas o sea no necesariamente nos puede gustar a todos porque todos tenemos paladar diferentes pero sí es importante como que nos atrevamos y estoy totalmente de acuerdo con Paco con su círculo virtuoso hasta diría yo y la verdad es que creo que eso nos da chance a probar como todos los tipos de cerveza en todas las dimensiones que hay con todos los sabores que hay y lo que yo siempre le digo a mis alumnos tienen prohibido utilizar saborizantes artificiales porque siento que nos están engañando y como esta parte de mujer cervecera y la bruja y el hechizo es siempre poner todo natural y aprovechar lo que hay de temporada entonces atrevanse oye te escuchaba Lucía y me acordé que hace algún tiempo Rosario, Areli y yo participamos de una cena ciegas en donde pues obviamente más allá de la empatía que pudiéramos tener con las personas que son invidentes el punto es que tuvimos que vivir esta experiencia sensorial y nos dimos cuenta de algo al menos de manera particular me di cuenta de mi incapacidad para poder identificar los ingredientes que me estaba comiendo porque pronto o sea comemos pero no nos detenemos a esta experiencia sensorial sobre todo en una tierra tan rica como la mexicana que tenemos un montón de cosas que ponerle a la comida muchas hierbas aromáticas que son así como la locura de un extranjero cuando viene a México porque además hay de todo y de pronto nosotros no o sea si se las ponemos pero no hemos hecho la práctica de disfrutar lo que estamos comiendo en el día a día a partir de esa experiencia que tuvimos yo me he dado a la tarea un poco de tratar de ser más consciente de la riqueza que tenemos en el momento de combinar sabores y luego me he dado la oportunidad de participar en algunas catas de vino o en alguna cata de café y cuando te dicen a ver qué identificas qué sabores identificas de fruta de especias qué sabores y entonces voy haciendo como un ejercicio para ir identificando como estos sabores y estos aromas que de pronto insisto nosotros que tenemos esa gran riqueza no la hemos practicado entonces yo voy a voy a seguir como teniendo esta este cuidado de identificar porque es otra experiencia sensorial sin duda y eso a mí me encantó ahorita que hablabas de eso porque insisto creo que en tierras como la nuestra tenemos una gran gran riqueza que todos los días podemos tener esa gran experiencia sensorial unos frijoles con epazote pero unos nopales con orégano cualquier platillo podemos tener como estos elementos que luego podemos utilizar con estos maridajes pues degustar lo que quiéramos en ese momento puede ser una cerveza puede ser un vino puede ser un mezcal puede ser lo que nosotros decidamos acompañar pero identificando esos sabores y esos aromas que tiene pues nuestra comida y nuestras bebidas totalmente y creo que lo más importante es que te genera una felicidad diferente en el sentido todo está en tu mente o sea todo ya está cargado somos una muy buena computadora lo que pasa es que somos flojos y no lo sabemos relacionar pero cuando yo empecé el tema de ser de entrenarme para ser juez uno de los de los jueces que yo conocí nos dio un curso y se me quedó muy grabado en la mente y me dijo aprendan a ser como niños en el sentido de que huelan todo prueban todo busquen texturas porque esa es la única manera en la que se van a poder desarrollar de una manera totalmente diferente y a veces solo comemos por saciar esa necesidad cuando evidentemente tiene que ver con cuestiones emocionales y demás y ya si nos queremos poner más ahí psicológicos hay un detrás de todo eso pero la realidad es que cuando te sientas y te sientas a comer y lo disfrutas y lo paladeas si les das las mordidas exactas quedas satisfecho se te queda en tu memoria porque a veces hueles una cerveza ahorita que ya se acerca Navidad van a oler muchas cervezas que va a oler a Navidad y la gente dice pues me huela a Navidad o me huela a la casa de la abuelita pero a lo mejor y porque la abuelita hacía un platillo en especial que tenía un montón de especies o porque tenía un ingrediente en particular que era muy aromático y cositas así que sabemos que está ahí nada más hay que desarrollarlo y yo soy glotona así súper glotona parte de mi equipo en Itañeñe es gastrónomo a mí me encanta la gastronomía sé un poco de nutrición y esta parte como que me ayudó a disfrutar más los alimentos en todos los sentidos y creo que el tema de la cerveza me hace aparte de ser pues sentarme analizar revisar qué me gusta qué no me gusta y por eso es muy importante por ejemplo cuando yo estaba estudiando sommelería era muy importante como decía Paco llegar y preguntarle a la gente ¿qué te gusta? porque al final del día a mí me tocó dar clases en un grupo en una escuela de cocina donde eran puras señoras que decían a mí no me gusta la cerveza la cerveza es muy amarga no sé qué yo decía bueno es que ¿por qué no te gusta la cerveza? porque no has probado la cerveza adecuada para ti en ese momento entonces ellas decían no es que todas las cervezas son iguales porque evidentemente su espectro era súper chiquito de las industriales y yo no señoritas les vamos a presentar una nueva gama de cervezas y cuando les cambias el panorama es decir si es cierto o sea nunca había probado este tipo de cervezas pero pues también necesitamos tener más cultura cervecera para que eso pudiera suceder y en Ensenada hay un montón fíjate que yo tengo ahí una duda respecto de estos maridajes a los que hace referencia Ivette porque porque si es cierto a veces tenemos como que esta idea que solo el vino es el que se marida pero bueno también la cerveza se marida por supuesto y debe haber ustedes a lo mejor Diana nos puede contar un poco acerca de los retos enormes que debe haber en el papel del maridaje de la cerveza con la comida mexicana que tiene esta súper complejidad no nada más la complejidad que también tenemos como el paladar un poco descompuesto tenemos que reconocerlo a mí me gusta mucho el picante y cuando comes con mucho picante se te pierde el sabor de todo entonces últimamente he estado tratando de hacer ese ejercicio como de ponerle no me odien pero ponerle un poquito menos de picante a la comida para disfrutarla de otra forma porque a veces sucede que tiene tanto picante que ya ni te das cuenta de los demás sabores y eso como que te va afectando el paladar hablo sin saber por supuesto entonces quizá esta comida tan complicada y que tiene estos sabores picantes por encima que te oculta todo lo demás debe dificultar también la parte como del maridaje de la cerveza bueno no solo de la cerveza de cualquier bebida pero particularmente de la cerveza tómate cualquier berliner con lo picante cualquier berliner con cualquier fruta que tú quieras te va a limpiar el paladar y vas a poder saber la cheve es bien importante te juro que sí lo voy a anotar en serio hay una onda hay una onda muy importante nos tenemos que acordar también que históricamente los maridajes pues han sido hechos hablando de cerveza pues en países no en países que no tienen mucha gama de comida o de especies o sea hay como se llama maridajes alemanes hay maridajes belgas hay maridajes ingleses hay maridajes americanos sí pero sus cocinas no son tan complejas como la de nosotros y también sus maridajes siempre han sido muy lineales o sea que a qué me refiero con esto a que tú dices no pues este vamos a hacer un maridaje con un stout ah pues tiene tono chocolate con chocolate con un pastel de chocolate con lo que tú quieras ¿no? y este y la verdad de las cosas es que a mí me gusta mucho el maridaje con la comida mexicana de contraste sí como te digo por ejemplo que agarres y comes algo picante no sé un chilaquiles super picante por decir una cosa ¿verdad? y te tomas no sé una sour de maracuyá una berliner de maracuyá y tienes la parte dulce hacia de la cerveza más la picante salada del ¿cómo se llama? del plato y vas a generar un maridaje de contraste bien suave ¿no? donde vas a sentir todo un espectáculo en tu boca pero sí se tiene que trabajar mucho en hacer un buen maridaje de cervezas con con la cocina mexicana ha habido un millón de intentos pero creo que hasta donde vamos no hay nada oficial no hay nada que te diga mira esto son las cosas con las que cada cerveza hablando de la comida mexicana en específico ¿verdad? ¿me necesitan recuperar rapidísimo algunos comentarios del público que no hemos incorporado Marta Marta Elisa dice yo tomo la noche buena por tradición y sabor a mi papá le encantaba parte de su herencia cervecera ya van a dar dice Berta en esta ocasión a mediodía bajo el rayo del sol se me antoja una cerveza Alicia saludos a todas y a todos extraordinario tema muy interesantes participaciones aplauso a las brujas cerveceras acá ya retomamos los Gaby él nos está recomendando la cerveza jabalica y una de las preguntas constantes es que recomienden algún tipo de cerveza artesanal o que recomienden algún tipo de cerveza independientemente de todas las que a ustedes les gustan que ya lo han dicho al principio pero nos lo están volviendo a preguntar le mandamos también Paloma que ha estado muy participativa saludando Karina también que aplaudió esta postura de Lucía respecto a la sororidad en fin hay un montón de comentarios que los invitamos a que después puedan entrar al chat para ahí ya vi que Armando entró y dejó ahí algunos links invitar ahí también a Lucía Diana y a Paco para que puedan en algún momento retroalimentar con el público que nos está siguiendo muchos agradecen toda la información que han dado porque pues la verdad es que no solamente es como bien interesante sino también muy útil toda la información y están ahí agradeciendo entonces eso y además que nos puedan compartir sus redes sociales donde encontramos sus cervezas como se llaman como si las podemos adquirir aquí en Toluca eso es lo que íbamos a preguntar porque las cervezas de Lucía aquí ahorita nos va a dar los datos de su cervecería para que podamos ir que nos queda cerquita de Toluca pero claro que como en Senada nos queda re lejos y si nos recomiendan su cerveza ¿cómo le hacemos para adquirirla hasta acá? Sí este retomando yo quisiera nada más decir retomando un poco lo de Lucía con respecto al maridaje yo también cuando daba clases había siempre después de ocho años de dar clases en gastronomía a muchachos con respecto a degustación de cerveza el problema que encontré más que el hecho de que digas es que yo no sé degustar cerveza es yo no sé degustar nos enseñan a alimentarnos no nos enseñan a comer no nos enseñan a realmente como decía Lucía a sentarse a ver qué ingredientes tiene nuestra comida con qué lo vamos a maridar qué es lo que estamos probando porque como mencionaba todos los recuerdos lo tenemos cada quien recuerda como quiere hay un término en cuestión de degustación que se llama descomposición del recuerdo lo que va a ser primero es traerte un recuerdo en específico de tu vida cuando estés probando algo porque cuando no sabe cuál es el nombre de eso que te recuerda o sea te puede ser puede ser un no sé el aroma a plátano puede ser el aroma a bosque puede ser o sea puede ser algo en específico pero yo no voy a recordar así yo lo que voy a hacer es recordar el hecho de que fui de niño a caminar en San Pedro Marti y recado en el bosque con mis papás por así decirlo entonces el aroma que me está recordando esa cerveza en sí es el aroma a la resina a la madera del bosque a esa sensación de estar de frescura a lo mejor entonces el cerebro analiza toda esa información y la acumula en un recuerdo gigantesco entonces el aroma te recuerda precisamente a ese punto en específico entonces una recomendación para las personas que se quieran que quieren empezar a trabajar con su memoria degustativa es hacerlo consciente cuando tú ya lo platicamos en el programa anterior este creo que fue en el programa o no me acuerdo si hay ya tres bambalinas en el programa pero es que tenemos dos maneras de aprender es por impacto y por este ¿cómo se dice? por placer entonces la manera de que nuestro cerebro aprende por impacto es cuando nos sucede algo como el dolor como esta sensación de mala entonces ahí automáticamente el cerebro lo que hace es bloquear porque no quiere otra vez o sea aprendemos que el agua está caliente porque metimos la mano aprendemos que no nos tenemos que acercar al arbusto ese porque tiene espinas y nos picamos eso es bloqueo y el cerebro automáticamente dice no te acerques pero cuando lo hacemos por placer es cuando se genera toda esta sensación y volvemos a revivir la sensación en el recuerdo por eso dicen recordar es vivir porque en realidad para el cerebro no le importa el cerebro no sabe de tiempo ni espacio entonces básicamente es la matrix no sabemos en qué momento vivimos de la humanidad y el cerebro está consciente de eso entonces el cerebro huele a chocolate de acuerdo de estar sentado frente a la chimenea o sea no no lo hace de otra manera y también retomando un poco lo que decía Paco hay que recordar que también hemos estado diciendo que en Ensenada hay muchas cosas y es maravilloso acá también tiene que ver la posición geográfica en la que estamos tenemos a California que fue uno de los principales productores o de los que iniciaron en Estados Unidos con la producción de cerveza y no es uno de los principales en Estados Unidos entonces pues la tradición de estar yendo y viniendo también se nos cuela un poco yo recuerdo que iba visitas a Monterrey visitas a México a Ciudad de México y de repente pues ya sabía que era el movimiento cervecero y les pedía pues llame una cerveza local o recomiéndeme una cerveza no pues recomiendo esta y de repente me enseñaban a Guamala o Wetland y yo no pues vengo de allá enséñenme una cerveza de aquí de Ciudad de México una cerveza de Monterrey eso fue hace algunos años ahorita como dice Paco ya hay cervecerías por todo México es muy buena cervecería la verdad es que recomendar una cerveza artesanal pues yo te podría recomendar mi favorita pero si los invito mejor a que consuman local porque también el producir las cervezas en el lugar en el caso de Lucía que la produce en Ciudad de México es que ella se preocupa por cómo es su su target de mercado a su alrededor y cómo es la comida alrededor y cómo es o sea su cerveza está diseñada para que lo combinen con lo que hay ahí en ese lugar y eso está padre también vayan si están en no sé Yucatán pues una cervecería local porque me imagino que los cerveceros están haciendo cervezas para combinar con los alimentos que hay ahí entonces es mejor de esa manera y se los recomiendo yo es mi recomendación Muchas gracias Armando oye pues el tiempo se nos está yendo rapidísimo también agradecerle porque hemos mencionado un montón de mujeres que están conectadas pero no hemos mencionado a los hombres que nos están acompañando y que les mandan saludos a los hijos y las hijas de la Malta a Javier Nevaez a Inocencio a Juan a David a Pablo a Jorge se van a pasar varios pero también agradecerles a quienes nos están acompañando esta mañana no sé hacemos a lo mejor una reflexión final a mí me gustaría por ejemplo en el caso de Lucía de manera muy rápida pudiera decirnos si pronto hará una cata de cerveza para que quienes estemos relativamente cercanos a la Ciudad de México pues nos acerquemos y podamos hacer esta experiencia esencial con la cerveza pues realmente así como una en específico ¿no? lo que sí tenemos es síganos en las redes sociales arroba cervecería itanene porque la ñ a veces no no la registra y realmente nos pueden mandar un mensaje y nos pueden decir voy a ir para allá y tenemos cerveza tenemos un mini taproom entonces ahí pueden ir pueden probarse de barril de acero inoxidable respondiendo rapidísimo a la pregunta que estaba volando por ahí cuando le metes barril de madera si hay un cambio sensorialmente bastante interesante pero nos pueden mandar un mensaje y nos pueden decir voy a ir para allá nosotros estamos ubicados en el municipio Azcapotzalco en calzada de las armas número 11 cuando gusten están totalmente bienvenidos a visitarla somos una nanocervecería muy chiquitita pero con cervezas muy 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 experimentales ¿puedes repetir tus redes sociales porque no te encontré? es arroba cervecería y es ita i-t-a e-n o cervecería patacan somos somos las mismas está en twitter ¿verdad? la encontré en twitter ¿tienes facebook? también sí justo estamos así creo que nada más en instagram creo que estoy como cervecería ita creo pero si le ponen cervecería ita nos aparece por la cuestión de los números de espacios que había estás como cervecería ita super cervecería ita entonces pues un comentario final armando paco diana ¿quién va primero yo? tú y luego Diana porque Diana no ha hablado casi venga pues un comentario final es que vaya agradecer a las mujeres del mundo a las brujas que han hecho posible este tener nosotros una cerveza en la mesa este todos los días o por lo menos una vez por semana dependiendo de qué borrachos somos pero este es un agradecimiento la verdad y yo creo que con todo lo que está pasando a nivel mundial este los hombres ya echamos a perder el mundo ahora les toca a las mujeres entonces hay que dejarle a ellas que agarren la batuta no hay ningún problema ¿no? y para los para los que nos están viendo es pues que se arriesguen ¿no? que prueben cervezas como decía Lucía no a veces no es que no exista que la cerveza esté mala o que no me guste es que a lo mejor no hemos probado la suficiente ¿no? tenemos que buscar la cerveza que queramos de hecho decían al principio a lo mejor nos presentamos probando o diciendo qué cerveza nos gusta a mí en particular me gustan las cervezas Lambic y las cervezas Lambic la mayoría son de fruta entonces es como un cervecero le gustan esas cervezas sí son de mis favoritas en realidad son cervezas súper aromáticas sobre todo porque son súper aromáticas me gustan y las cervezas belgas ¿no? entonces tienes que probar no hay de otra manera más que aprender saber cuál cerveza te gusta es probar así que esa es la recomendación muchas gracias Armando Diana dijimos ya se fue ya se fue Diana pero ya volvió Diana no perdón mi internet anda un poquito malo pues también les quería decir que existen en internet si pueden buscar guías de como sí guías de pairings de maridaje de cerveza por si alguien va empezando y quiere la craft la viewers association of the craft beer hay bastantes guías de de pairings aquí a mí me encanta por ejemplo pues un ceviche con una pale ale me fascina y lo padre también es que las cervecerías tienen por lo menos en sus taps puedo decir que seis diferentes estilos de cerveza para para el público ¿no? o sea nosotros aquí en la cervecería intentamos tener por lo menos un estilo para no sé cada tipo de cliente ¿no? no quedarnos en una opción sino poder ofrecerle al cliente muchas más opciones o sea que si te vamos a visitar en cenada tú nos puedes ir ayudando hasta que encontremos cuál nos gusta cuál es la de nosotros ¿sí? sí y digo a mí me encanta la cerveza como una me encanta la cerveza pues recién hecha fresca y esa es otra cosa importante del consumo local ¿pero cómo te das cuenta que una cerveza está fresca? bueno por eso a eso voy o sea nosotros o sea yo apoyo mucho el consumo local por lo mismo porque también puedes obtener una cerveza prácticamente pues recién salida de producción ¿no? entonces por eso apoyo mucho el consumo local y de todos modos o sea consumir una la botella o el barril debe tener especificado de qué día se embotelló o qué día se se llenó ese barril ¿no? entonces de esa forma pues más o menos medir un poquito los tiempos de consumo muchas gracias muchas gracias Diana Paco voy 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 ok varias cosas la primera Diana me acaba de decir que voy a desayunar el día de hoy por un ceviche y me voy a la cervecería por una paleo este la segunda la segunda es que de acuerdo estoy totalmente de acuerdo también con lo que dice Diana la cerveza a diferencia del vino o de otras bebidas está lista cuando el cervecero dice que está lista entonces si el cervecero dice esta cerveza ya está lista para salir a consumirse es el mejor momento para probarla ¿no? entonces siempre estén buscando cuando cuando las cervecerías locales que tienen ahí ustedes anuncien que van a conectar algún barril o algún tipo de cerveza ya no ponen la escoba afuera así que ¿no? estaría padre que sigan poniendo la escoba afuera para saber que está recién hecha sí ahora usamos Instagram Facebook Twitter todas las redes sociales este ¿cómo se llama? la otra cosa es siempre la recomendación de utilizar bajo cuando se toma cerveza ¿no? el tomar cerveza de una botella es igual que tomar es igual que comer con la nariz tapada ¿no? o sea no vas a perder no sé a lo mejor hermano nos pudiera decir cuánto porcentaje de la experiencia sensorial pierdes pero sí es bastante fuerte ¿no? oye ahora me estoy aprendiendo hoy o sea no me la tengo que tomar así jamás ok no puedes tomártela como quieras pero vas a tener mucho mejor experiencia de un vaso oye se puede que si la experiencia es mejor con espuma o sin espuma depende del estilo de la cerveza por ejemplo los estilos belgas cabecean mucho ¿no? tienden a hacer mucha espuma incluso una cervecería que históricamente no cabeceaban tanto sus cheves y lo que hicieron fue que le pusieron una letra en la parte de abajo del vaso para que cuando ponías el líquido adentro hiciera nuclefacción y se elevara un poco más la cabeza de la espuma pero por ejemplo si te vas a las cervezas ingresas la cabeza es muy bajita excepción de las stouts pero si te vas a las browns a las IPAs a todo ese rollo la cabeza es muy bajita oye cuando dices cabeza perdóname a la espuma a la espuma el tamaño de la espuma entonces dependiendo del estilo de la cheve y también de lo que el cervecero quiere lograr exceso de espuma significa exceso de carbonatación y como mencionaba también por ahí Armando creo hace ratito entre más entre menos temperatura y más carbonatación tienes menos experiencia sensorial tienes entonces por eso dependiendo de la cheve y dependiendo de lo que quiere hacer una última pregunta principiante ¿qué tipo de vaso es mejor para servir el tarro o un vaso o ¿qué sería lo mejor? yo creo que generalmente el vaso que se le llama pinta el inglés es el vaso más utilizado en la industria cervecera digo hay pinta como este que estoy tomando ahorita que tiene esta curvita aquí pero la pinta normal va sin la curvita yo creo que es el más normal pero definitivamente hay un estilo de vaso para el estilo de cheve esa exactamente el que trae Diana entonces pues es todo muchas gracias ¿ya un último comentario? pues no tomen cerveza de la botella por favor lo prometo Lucía ¿tú no haces un último comentario? sí igual que todos los demás apoyen consumo local restaurantes locales y entre todos hay que hacer comunidad ok oye pues en verdad hay que agradecemos a los cuatro bueno Arely y Rosario un último comentario también de todo lo que hoy se ha dicho nada más estoy muy decepcionada porque a mí me gustaba caguamear directo de la ya no lo voy a hacer y pues nada agradecerles a todos que nos siguen cada ocho que nos dejan sus comentarios que nos acompañan en estas pláticas que siempre resultan para nosotras muy enriquecedoras y muchas gracias a nuestros invitados que hoy aprendimos mucho me desilusioné porque no puedo tomar ya mi caguamita pero bueno algo tenía que aprender haremos la excepción para la gente que caguamea directo la caguame es otro rollo si la caguame es aparte Rosario no no solamente agradecer Armando y a Paco bueno Armando a Paco y a Diana que desde Ensenada siendo mucho más temprano que acá nos acompañen y nos hayan brindado la oportunidad de aprender tantísimo a Lucía que está acá en la Ciudad de México y cuya cervecería vamos a ir corriendo a conocer ahora si es posible salir y ese tipo de cosas y bueno lo único que me queda claro de todo esto es que ahora que un día se pueda viajar y salir habrá que ir a Baja California porque al parecer hay una gran cantidad de cosas que nos ofrecen y más allá de aprender tantísimo todo lo que aprendí hoy de verdad me la pasé sacando notas creo que me queda como el pendiente de algún día hacer un maridaje de cerveza pero de mano de los expertos eso es lo que lo que me queda como pendiente muchísimas gracias ok pues yo nada más agradecerle a Paco y Armando que hayan estado aquí con nosotras en este seminario de vivir al confinamiento y de manera particular brindar por Lucía y por Diana y brindar también por todas estas mujeres que pues fueron víctimas de la Inquisición por dedicarse a la elaboración de cerveza y que fueron cuestionadas y que fueron difamadas y muchas de ellas fueron a dar a la hoguera y también hay que brindar por las mujeres que seguimos luchando por tener la libertad de ser nosotras mismas muchísimas gracias a quienes desde casa nos acompañaron en esta sesión de vivir al confinamiento y nos vemos la próxima semana cerramos nuestra sesión en Facebook gracias gracias